...una victoria y salirse de esta nominación. Si el equipo de seguridad y jueces están listos, Joani, Tiffany y Ellis también. Esta competencia arranca en 3, 2, 1, Calle 7. Bueno, después de una competencia de caballeros, donde las definiciones se dieron en los primeros minutos, acá vamos a ver si las chicas tienen algo que mostrar, realmente si podrá ser un poco más cerrada al final de la misma competencia. Joani tiene el primer tiro, Ellis el segundo, Tiffany el tercero. Las tres logran anotar al mismo tiempo. Hay momentos puntuales dentro de la competencia que serán los precisos para así acertar quién será la ganadora. Y el segundo lugar, estos son los cilindros y también el momento de las anotaciones. Así que a prestar mucha atención con estas aristas importantísimas dentro de esta competencia. Joani fallaba, tiene que repetir el tiro. Esto permite que Ellis y que también Tiffany se acerquen y la competencia vuelva a estar pareja. Señoras y señores, vemos a Ellis prácticamente pasando a la misma velocidad y distancia que Joani. Vemos una campanada para la colonesa, una campanada también para la chica del equipo amarillo mientras tanto Tiffany se encuentra en el tercer lugar. Sigue la competencia, vemos a Joani cabalgando. Ellis en segundo lugar, bastante concentrada en lo que está haciendo realmente perder la posición en lo que es el cilindro. Puede ser algo realmente importante, tiro por parte de Joani. El estilo palomita, sí, para no fallar. Mientras tanto con un pase de pecho como sería en el basquetbol. Ellis logra la anotación. Y ojo, problemas con Tiffany, que acabó de fallar su tiro. Esto permite que Joani y que Ellis salgan más adelante que ella. Y obviamente esto puede ser algo que va a repercutir con su desempeño dentro de la prueba. También se ve a Ellis un tanto cansada. ¿Qué pasará? Trata de animar de todas maneras el señor Patrick a Ellis, diciéndole que el objetivo hoy del equipo amarillo es que nuevamente se vaya un rojo. Vemos que hay anotación por parte de Joani. Ellis que sigue en el segundo lugar. Y Tiffany va a tratar de imprimirle velocidad porque es el momento de que comienza a atacar la competencia. Ya que los minutos están transcurriendo. Y realmente si se da un cambio, tiene que ser en este preciso instante. Vemos a Ellis tratando de subir a lo cansada ya, lenta. Pero también recordemos que Ellis jugó basquetbol. Entonces quizás por eso tiene una técnica precisa a la hora de tirar en lo que es Latina. Campa nada más para Ellis que sigue adelante. En segundo lugar, Joani está en primer lugar. La campeona haciendo valer su condición de persona importante dentro de la competencia. Obviamente la reina indiscutida de la temporada pasada de Calle 7 de Panamá. Tiffany se está acercando a medida que pasan los minutos. Pero todavía Ellis continúa adelante. Parece no dar tregua a Ellis. ¡Que falla! ¡Epa! Y parece que se equivoca. Esto le va a permitir a Tiffany cerrar. Señoras y señores, Ellis que logra la anotación. Sigue adelante. Tiffany tiene que meterle velocidad cuando estamos ya en la marca de los tres minutos, Marco. Y esto sigue estando muy interesante. Exactamente. Está interesante. Cada vez se acerca más la cayuquera tratando de arrebatar la segunda posición que también le quitaría la camiseta de nominación a Ellis. Joani en el primer lugar dando una campanada. Se le ve fuerte. Se le ve atacando el circuito con mucha velocidad. Todo el equipo rojo se vuelca a tratar de darle ánimos a Tiffany que le meta el acelerador porque el tiempo empieza a agotarse. Ellis atravesando el tronco. Tiffany también poco a poco está tratando de cazarla. Elis sabe que es importante mantenerse en esa segunda posición porque Joani se empieza a alejar en la primera. Elis en posición hace el tiro y falla. Esto le da la oportunidad ahora a Tiffany de que pueda remontar. Tiene la oportunidad la cayuquera, señoras y señores. Ambas lo hacen y entramos en el último minuto de competencia. Y aquí se va a definir todo, señoras y señores. Los resultados están variantes. Todavía quedan 45 segundos aproximadamente. Y vamos a ver cuál de las dos tiene mayor resistencia. Ellis cae en este momento. La presión en este momento es sumamente difícil para las competidoras. Se mantiene arriba Tiffany da la campanada. Joani adelante, 7 para ellas, 6 para Tiffany. Mientras tanto Ellis empata el marcador, pero por instancia empieza a quedarse atrás. Vamos a ver si puede meterle un pique de velocidad. La cayuquera se mantiene fuerte. El momento del lanzamiento es sumamente importante. Vamos a ver si el empate se da en posición de tiro. Tiene que continuar hasta la campanada. Pero Tiffany lo hace bien. Asegurando un regreso. Y vamos a ver si Ellis puede hacerlo. Pero eso termina en 2, 1, tiempo. Termina la competencia. Los resultados fueron cambiando. La que se mantuvo siempre arriba fue Joani, que resulta ser la ganadora. Pero en la segunda posición hubieron cambios en los últimos segundos. Y Tiffany resulta que se queda con la segunda posición. Y se quita también la camiseta de nominación, Ramiro. Bueno, Tiffany bastante rendida. También obviamente está recibiendo un abrazo por parte de Joani. Juanda que se aproxima a ayudarla porque se ve realmente exhausta. Y Joani como si no hubiese pasado nada. Muy bien por la colonensa que está en óptimas condiciones. Joani sigue refrendando tu título de campeona. Se te vio muy bien en la competencia. No paraste la máquina. Siempre seguiste adelante. Y al final logras clasificar en primer lugar. Bueno, como lo dije, uno no debe menospreciar a ningún competidor. Sea cual sea, en verdad, nosotros no somos perfectos. Yo no soy buena en todas las competencias. Tiffany no lo es, él no lo es. Por lo tanto, bueno, vamos a decir algo. Debemos de pensar. Un cazador, cuando está en el área de cacería, va callado, va sin hablar. Porque si hablas, tu presa se da cuenta. Una analogía que utiliza Joani para lo que pasó con respecto a Elis. Lo dejó pensando profundamente Joani. Hasta ella se quedó pensando cómo era el asunto. Pero bueno, al final se entendió la idea. Lo que quería decir es que realmente cuando uno va a cazar, tiene que permanecer con la boca cerrada para así entonces lograr óptimos resultados. Vamos a seguir con Tiffany entonces, que está por allá con Marco. Adelante. Exactamente, Ramiro. Tiffany celebra junto a Joani. Vamos a conversar por acá con la cayoquera Tiffany. Competencia difícil, ¿eh? El momento del tronco. Al igual que al vaquero, te puso en un predicamento. Pero al final supiste tener nervios de acero. Controlar, obviamente, esa presión que pudiste haber sentido. Te mantuviste constante y lograste esa anotación y regresar sin ningún tipo de inconveniente. Si te quedas con un segundo lugar que te quita la camiseta de nominación. ¿Cómo te sientes con este resultado? La verdad que estoy bastante feliz por quitarme la camisa de nominación. Pero no porque en realidad en prácticas el tronco no me costaba nada, pero no sé por qué. Ahorita sentía que se me movía un montón. Cuando veía a Adrián hacerlo, Adrián tampoco lo hacía en prácticas. No sé qué nos pasó a los dos con ese tronco. Y yo dije, bueno, he cometido tres errores. Yo creo que no encerré la bolsa. Y dije, no puedo arriesgarme a darle más rápido y caerme. Así que ni modo, me tocó mantener y esperar que alguna otra cometiera un error. Pero no darme el lujo de cometer otro error para quitarme esta camisa de nominación. Para poder entonces que la Furia Roja apoye a nuestro vaquero y que se pueda salir de esta nominación. No nos podíamos dar el lujo, Joan y yo, de quedar a disposición del público. Porque no queremos a ningún rojo más en la banca. ¡Gracias!